Sergio Halfin, nuestro meteorólogo que tanto nos acompañó hace un tiempo atrás. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Buen día, gracias por esta comunicación, Sergio. Bueno, ¿viste las imágenes? Estás al tanto, obviamente, como todo el mundo. Las vi, por supuesto, y además, bueno, como hoy seguido a Bragado, también el tema de... se comenta, se comenta siempre lo que sucede, tanto en Bragado como en Bragado, que también ha bajado mucho su nivel, como lo que ha pasado en Junín, que directamente ha desaparecido. Yo de chico, esto lo voy a comentar a modo personal, yo de chico iba muy seguido a la Laguna de Gómez, cuando yo vivía en Bragado, y tenía 8, 10, 12 años, iba casi todos los fines de semana con mi familia. La verdad que saber, digamos, que está pasando esto, que la Laguna ha desaparecido, me pone muy triste, pero al mismo tiempo, es algo que ya veníamos anunciando, y cuando estuve siempre en vivo con ustedes, todos los mediodías, durante el 2022, 2021, la sequía estaba en su máxima intensidad, el fenómeno de la niña, y lamentablemente las lluvias no llegaron todavía en profundidad, con el fenómeno del niño, que si bien sigue en curso el niño, las lluvias han llegado mayormente al litoral, y no tanto al noroeste de la provincia de Buenos Aires, que persiste la sequía. Ese es el motivo por el cual no se pudo recuperar la Laguna en cuanto a su nivel, en cuanto a su cantidad de agua, no hay otra explicación, todavía no ha llovido lo suficiente como para que la Laguna pueda recuperar su caudal, lamentablemente. Y el pronóstico, si bien tiene bastante incertidumbre, incertidumbre, de cara, digamos, hacia adelante, les cuento que hay una luz de esperanza, porque entre febrero y mayo tendrían que llegar lluvias abundantes. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño continúa actuando, les diría que ojalá que esto suceda, que este pronóstico se confirme, porque es casi nuestra última oportunidad en este año, porque a partir de mitad de año estaría volviendo la tan temible niña. ¿En serio, Sergio? Sí. Ah, ese era un dato que no manejábamos, ¿ves? Decían que la niña se había ido para siempre, al menos por este año. El para siempre es anecdótico, porque siempre lo que sucede es lo siguiente, que se van alternando el niño y la niña. Lo que pasó es que con la niña tuvimos un triple fenómeno, porque duró tres años. Claro. Se suelen alternar un año niño, otro niña y así. Sí, acá pasamos de tres años de la niña a uno niño y ahora quiere volver la niña. Entonces es como que no nos da tiempo a recuperarnos de la sequía tan dramática, porque persiste y no ha llovido lo suficiente, que ya quiere volver la niña. Entonces es nuestra última oportunidad. Si no llueve, lo suficiente, entre febrero y mayo. Como los pronósticos están anunciando, las tendencias climatológicas están viendo de que puede llover en algunos lugares y muchos. Si no sucede eso, bueno, estamos, como dirían los chicos, ¿no? Al horno. Al horno, literalmente. Claro, porque después viene la primavera y en invierno y todo pinta de que va a ser seco. Y el niño aquí ni siquiera se instaló un año. O sea, ¿cuándo empezó a llover, entre comillas? Porque también lo esperaban para octubre y arrancó a llover en noviembre. Fue tarde y lluvias que fueron cortas, en realidad. Viste que llueve como si estuviéramos en Brasil. O sea, son chaparrones cortos, a veces hasta imprevisibles por los radares del servicio meteorológico, o tormentas muy fuertes localmente, pero que una vez que pasan, estamos días y días y días sin que vuelva a llover. Exacto. Lo que pasa es que depende mucho de la zona. El niño empezó a actuar a partir de agosto del año pasado y la primera señal ocurrió en Misiones, en Corrientes, con las lluvias, que después se fueron intensificando en muchos puntos del litoral. Y siempre que hay evento niño, el primer impacto es ahí, en el litoral, con inundaciones. Bueno, habrán llegado a poner unas imágenes de Reconquista, de Mercés, provincia de Corrientes, de Posadas, y tantas otras ciudades que han padecido de las lluvias en diciembre y en enero. Y ahora lo que tendría que pasar en esta segunda parte del niño, que es cuando viene el otoño, es que las lluvias, además de seguir golpeando en el litoral, empiezan a actuar un poco más en la provincia de Buenos Aires. Es lo que normalmente ocurre en todo fenómeno del niño. Primero empieza en la primavera en el litoral y en el otoño siguiente se intensifican las lluvias en la provincia de Buenos Aires. Así que por eso yo le pongo el ojo a lo que pueda pasar ahora, en el final del verano y en el principio del otoño, con eventos de lluvias que tengamos eventualmente acá, en nuestra región. Entre febrero y mayo, entre fines de febrero y mayo, debería llover. Sí, porque ya a partir de junio, ya con el invierno, es poco probable que tengamos lluvias importantes. Así que, y más aún en la primavera, con la niña ya establecida, como todo parece indicar. Así que, viene ahora nuestra última chance, por lo menos este año, después habrá que ver qué pasa el próximo, pero recemos, porque esto es, digamos, un pronóstico de alta posibilidad, pero bueno, de ahí a que se termine verificando, ya es otra cuestión. ¿Sabés cuánto hace que no llueve, Sergio? Acá en junio, en la región, ¿cuándo fue la última lluvia? ¿La tenés registrada? 17 de diciembre. 17 de diciembre. Ah, que fue un tormentón fuerte que acá se volaron los techos del peaje de Agustín Roca, sí. Exacto, estamos hablando de casi dos meses que no ocurre, digamos, un evento importante de tormentas. Y aparte uno dice, bueno, está bien en verano, hace mucho que no llueve, pero uno ya venía de una primavera seca y de un invierno y de un otoño recontraseco, y de un 20-20, 20-21, 20-22, más seco todavía. Todo eso explica por qué la laguna no tiene agua. Claro. Ahora yo, para despedirte, y no sé si hago bien en preguntarte esto a vos, pero es una duda que tengo desde el fin de semana, veo, yo puntualmente en la puerta de mi casa tengo un arbolito que está perdiendo hojas, vos las pizás, vas por la vereda que crujen, obviamente, y después he prestado atención en diferentes barrios, lugares de Junín, y pasa con diferentes tipos de árboles, veo hojas secas en la calle como si fuera otoño. ¿Tiene que ver con el excesivo calor y la falta de lluvia, eso también? Sí, no hay duda. Venimos de hace 8 o 10 días sin lluvias y con máximas de 35 a 39 grados, así que es una situación terrible porque el estrés que están sufriendo las hojas, las plantas, los cultivos, los campos, es enorme. No hay agua en ningún lado, no solo en las lagunas, o sea, no hay agua en los sueños, en los campos, en las plantas, el sol es terrible, es muy intenso, las tardes son sofocantes, entonces, bueno, es preocupante. Bueno, quiero terminar, Anota, con un pronóstico positivo. En el corto plazo, no hablemos de mayo, abril y demás, es ahora, que a partir de mañana tendríamos que tener varios eventos de tormentas entre mañana y el sábado de esta semana, que tendrían que dejar unos cuantos milímetros. Así que mañana tenemos chances de lluvias en la madrugada, después tenemos el miércoles en la tarde y por la noche, el jueves gran parte del día hay chances de lluvias y tormentas, el viernes también, y el sábado por lo menos hasta el mediodía también. Así que ojalá que la sumatoria de todas esas lluvias en cada uno de los días termine dando un número importante. Bien, y en relación con estas lluvias que se darían en estos días, ¿va a bajar un poco la temperatura máxima? ¿Esta semana va a ser tan dura como la anterior? ¿Ya no? Va a ser dura por lo menos hasta el miércoles, no hay un cambio de más de aire y que si llega a llover le va a agregar la humedad suficiente al aire como para darnos unas térmicas realmente altas, de 40 grados o más. Pero a partir de jueves el viento cambia al subeste y al este, con lluvias fuertes, y ahí sí empieza la baja real en la temperatura y el fin de semana próximo va a estar mucho más agradable, con máximas entre 28 y 30 grados. Bien, es una linda noticia, ambas, tanto la de la lluvia como el descenso de la temperatura. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto y por tu tiempo. No hay por qué, para mí es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.